Dos o tres poemas inéditos y después algunos que ya son conocidos. Situación de calle. La perra lame la cara del dormido o muerto. Lejos se oye lo cercano. Nadie lo requiere al muerto o dormido. Nadie lo espera. No se sabe, no se sabrá cómo se llama Ollamón. Y sólo porque fue niño y tuvo sueños, Busco, entre su oscuro traperío, Viste en de negro el historio ser obvio, Busco, decía, el nombre que vaya a saberse, Al menos para avisar a nadie en qué rincón de la casa del poema Una vela alumbrará el impalpable nombre de él. Teoría hizo el frío. Quise tocar la enclave del mayor sol, Pero ella, experta en fugas, Saltó las alambradas del pentagrama y voló. Quise con abordaje de terciopelo atender la sed y el hambre de su carnavidad, Pero ella, atrapada en un claro de luna, Presistó la espalda y voló. Quise afinar, poner de acuerdo tono, ritmo, color, Pero sus cuerdas viajaban otras latitudes Y de sus vientos mejor no hablar. Recuerdo sí y cómo los truenos degolladores de la noche Que disparaba el timbal que Dios sabe quién puso en escena Y la sábana negra también que siempre dije No presagia nada bueno. Cierto, real y arde Él se mira y no se toca De la querida, así, de cara a la nada A cincuenta centímetros de mí A cien kilómetros, a un siglo de mí Nada más me resta Caminar de otra calle a la oscuridad Y bajito, bajito, ponerme a silbar ¡Gracias! 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 Gracias.